El arder de la nieve No recuerdo por cuántas horas caminé. Había perdido completamente la noción del tiempo. La nieve cada vez arreciaba más y, sin embargo, era incapaz de sentir frío alguno. Era como si mi cuerpo formara parte de ese gélido invierno, como si mis deseos más oscuros congelaran mi entorno, impidiéndome por el momento dar un paso más. Tan perdido estaban mis pensamientos que pasé por alto el hecho de que estaba justo debajo del departamento donde solía vivir. Tanto tiempo ha pasado desde aquella noche en la que recibí aquella llamada. Uno nunca está preparado para recibir las peores noticias de tu vida. Aquellas que suceden mientras te preparas un café y ojeas una revista en la víspera de que tus personas más amadas lleguen a casa. Pero no fue así. Y nunca más lo será. Esa noche, mi esposa y mi hija murieron. No recuerdo todos los detalles de aquel momento. Solo recuerdo llegar a la morgue y tratar de identificar los cuerpos que estaban completamente calcinados. Eso me destruyó por completo. Mi esposa y mi hija murieron en vida, ardiendo dentro del auto después de que se accidentaran en el camino. Todo era tan irreal. ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Me repetía una y otra vez. Después del accidente tuve que dejar el departamento. Los recuerdos que cada una de sus paredes guardaban me enloquecían. Creía ver a mi esposa jugar con mi hija y sonreírme de una manera tan álgida que ni siquiera el frío de este día podría rivalizar. Hablaba por horas hacia el vacío de la habitación, creyendo tener conversaciones que jamás ocurrieron. Pero ya estoy mejor. ¿Cierto? Los años han pasado y por lo menos jamás me volé los sesos. Sí. Creo que estoy mejor. O quizás solo sea un cobarde que jamás tuvo las agallas para hacerlo. No lo sé. Mientras maldecía mi suerte, pude ver a través de la ventana una sombra. Una silueta casi humana. Pero ¿cómo puede ser posible? El departamento lleva años abandonado bajo llave. La llave que guardo justo aquí para que nadie vuelva a ese maldito lugar. Quizás alguien se ha colado en su interior. Tal vez no sea nada. Probablemente mi mente vuelva a jugarme una mala pasada. ¿O no? Entre más lo pensaba, más me convencía que aquel lugar despertaba en mí una clase de locura la cual no podía controlar. Decidí dar media vuelta y largarme de ahí. Tratándome de convencer que esa sombra, esa silueta casi humana, solo era una treta de mi mente para hacerme volver a ese lugar. Caminaba por la calle. Mi andar se volvía más lento mientras arreciaba la nieve. Me costaba trabajo mantener el paso, ya que mis pies entumecían cada vez más. Abrirme paso por esa blanca nieve me resultaba una tarea exhaustiva. Caminé un par de cuadras, las que para mí fueron como kilómetros. El rojo atardecer se había convertido en una noche espesa con el caer de la nieve. Los letreros neón de los bares y tiendas a mi alrededor comenzaban a producir un sumido que comenzaba a perforarme la cabeza. Por un momento me detuve para tomar un respiro. Al subir la mirada pude observar que a lo largo de la calle no había persona alguna. Todos los comercios que generalmente estaban repletos de compradores ahora lucian totalmente vacíos. Algunos inclusive habían cerrado sus puertas ante tal nevada. A unos pasos, un bar, el cual solía frecuentar con mi esposa desde que éramos novios, permanecía abierto. Caminé hacia el bar, pensando que tal vez lo único que necesitaba era un descanso y despejar mi mente. Al entrar, fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. La decoración del lugar lucía tal como la recordaba. Pasaron por mi mente algunos momentos en compañía de mi esposa, en aquellos gabinetes que ahora lucían completamente vacíos. Me dirigí hacia la barra donde el cantinero secaba unas copas de cristal con una franela bastante gastada. No creo que se haya percatado de mi presencia, ya que continuaba con sus labores sin siquiera voltear a verme. Traté de llamar su atención. Disculpe, quisiera la carta por favor. Al escucharme, el cantinero soltó la copa rompiéndose en el piso. Quizás lo asusté, pensé. Sin embargo, su actitud me resultaba muy extraña. Permaneció inmóvil, paralizado justo enfrente de mí. Al no recibir respuesta alguna, insistí. ¿Se encuentra bien? Aquel sujeto seguía sin responderme. Caray, deberían arreglar esos malditos aparatos. Casi me muero del susto. Por un momento, mi mirada se dirigió hacia la rocura en el fondo del bar. Al volver mi mirada hacia el cantinero, se encontraba justo frente de mí. No podía ver su rostro. Mi corazón volvió a latir con fuerza. Podía sentir como la sangre irradiaba a través de mi cabeza. Lo único que quería era largarme de ese lugar. Sin embargo, mis piernas ya no reaccionaban. El cantinero se acercaba cada vez más. Su cuerpo crujía como ramas secas estrujadas en otoño. Entre más se acercaba, más detalle me era posible ver de su cuerpo. Fue cuando el terror me invadió por completo a darme cuenta que no estaba de espaldas, sino que tenía la cabeza torcida hacia atrás. En ese momento solo la barra se interponía entre nosotros. Fue entonces cuando su cabeza lentamente comenzó a girar hacia mí. ¡Gracias!